Música Ganando tenemos la posibilidad de quedar primero en el grupo y bueno, tenemos que salir con las mismas ganas y más que nada sabiendo que el rival no es fácil, sino que es un rival difícil Tenemos de las dificultades que podemos llegar a encontrar si no jugamos con tranquilidad, si no jugamos con humildad si no estamos bien metidos en el partido desde el principio porque sabemos que cualquier equipo que se viene a defender como va a venir Venezuela si vos te enloqueces, podés perder mucho tiempo ¿Qué tienen que hacer para no volverse locos? Tratar de jugar, tratar de entrar sobre todo por afuera yo creo que siempre el error pasa cuando uno se empieza a desesperar y quiere empezar a tirar centros muy frontales que hace que cualquier defensa se crezca pero yo creo que con las posibilidades que tenemos nosotros para entrar por afuera y luego sí, llegar por adentro creo que puede ser una de las virtudes de este equipo para llegar a ganar No es que tuve problemas, simplemente que vine y tuve problemas de gripe y esas cosas pero no es que porque bajé de la altura no me adapté al llano eso es totalmente falso Lo importante para mí es, como siempre digo, estar dentro de los 22 convocados porque ya con el solo hecho de estar acá para mí es un orgullo en el cual todo jugador de fútbol quiere llegar a esta meta Bueno, pero si volvés, si sos el titular ¿Por qué creés que? ¿Por mérito propio? ¿Porque le falta algún jugador? No, si uno está acá es por mérito y porque el técnico tiene plena confianza de que uno viene haciendo las cosas bien en su club y piensa que le puede dar lo mejor para el bien del seleccionado Bueno, físicamente no estoy muy bien, no me siento bien hice un poco de fútbol y me falta un poco de aire, de pierna pero bueno, uno siempre quiere estar pero creo que hay jugadores que están mucho mejor que yo pasando un buen momento digo físicamente y futbolísticamente yo no estoy bien físicamente porque hace 30 días que no hago nada Gracias por ver el video